Insistir en cómo denominamos a las cosas. Vamos a empezar con dosis adicionales, para distinguirla de tercera dosis o refuerzo o booster. Dosis adicionales serían aquellas personas que por tener una inmunosupresión grave no alcanzan el nivel de inmunidad que da una vacuna para el resto de las personas. Hemos empezado con las dosis adicionales. Por tanto, estamos en movimiento. Y ya es desde que las comunidades autónomas lo puedan hacer. A partir de mañana, las comunidades autónomas pueden empezar a inocular estas dosis adicionales a estas personas de estos tres colectivos que les acabo de decir. Aquellas personas que tienen una inmunosupresión grave, bien por trasplante de órgano sólido, bien por trasplante de médula ósea o bien por un tipo de tratamiento de inmunosupresión, los anti-CD20. O sea que ya desde mañana pueden empezar. Y la Comisión de Salud Pública, junto con la ponencia de vacunas, también lo comentaremos en el Consejo Interterritorial, iremos viendo y valorando nuevos grupos a incrementar probablemente nuevos grupos de dosis adicionales que también tengan algún tipo de inmunosupresión severa causada por algún tipo de enfermedad que puedan también padecer. ¡Gracias!